hola y bienvenidos esto es benchmarkhardware.com y en el vídeo de hoy veremos el unbox y conoceremos más detalles de uno de los ssds que pasarán por nuestro software de testeo durante los próximos días uno de estos ssds es el plextor m5s es el hermano pequeño del m5 pro el cual ya hemos analizado y hemos hablado de él en varias ocasiones en benchmarkhardware.com sus características muy similares a su hermano mayor en secuencial de lectura tenemos 520 en escritura 200 siempre según fabricante a nivel de digamos de destacar respecto a sus competidores es algo que plextor está muy seguro que es en el nivel de su rendimiento y su decadencia en la cual sustentan de que son de los pocos que mantienen esas velocidades durante casi toda la vida útil de este producto tal es así que ofrece una garantía en el m5s de tres años una diferencia respecto al m5 pro que ofrecía de cinco años siendo plextor uno de los muy pocos fabricantes que ofrecen una garantía tan extendida en estos en estos productos a nivel de memorias al igual que el resto de sus competidores excepto samsung trabaja con memorias mlc está así son de verdad y a nivel de digamos estético a nivel de digamos de tamaño sí que cabe destacar de que aunque sea digamos la carcasa de aluminio al igual que el resto excepto el sand y recordemos que es de plástico el m5s es el que tiene la carcasa más gruesa en este caso es la de nueve milímetros cuando en el resto de versiones está entre 5 y 7 milímetros sobre todo pensado para el tema de los portátiles y ultrabook cosa que el plextor tal vez nos podría dar problema de desacompatibilidad en alguno de estos dispositivos más más delgados a nivel de rendimiento a nivel durabilidad recordar estar atentos a las pruebas que estamos realizando con el ssd slider para pensmar hardware y nada si queréis saber más sobre este ssd o otros que estamos en el banco de pruebas no dudéis en ver los vídeos relacionados y como siempre decimos nos podéis seguir a través de las redes sociales facebook twitter o instagram y también nos tenéis en nuestro foro en benchmark hardware puntocom gracias por habernos visto en este vídeo y nos vemos en un próximo